Arranca la mañana y la semana, última semana ya con estos días de septiembre que se están yendo, el mes de la independencia guatemalteca, 29 de septiembre del año 2014. Buenos días, Chapines, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos empezar Viva la Mañana junto a todos ustedes en este reto de todos los días de empezar con ánimo, con energía y con todos los temas relevantes, con la información más detacada de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Un placer saludarlo como todos los días. Llega lunes otra vez y nos estamos despertando juntos y arrancando una nueva jornada con su compañía. Inspírese en esas tonalidades del cielo, en ese bello amanecer, en esa luz que proyecta nuestro rey sol, esa misma luz que tenemos que proyectar nosotros en nuestro camino y ayudar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Hoy como siempre mucha información, qué sucede en las calles, la información climática, todo lo que sucedió en los departamentos durante el fin de semana. Tenemos una cobertura completa para que usted salga muy bien informado de casa. Toda la información que usted necesita para empezar bien este día, por supuesto el ánimo y la energía puesta de manifiesto para que usted tenga realmente una excelente mañana, nos da muchísimo gusto saludarlos. Repaso completo de todo lo ocurrido este fin de semana. Arranque con nosotros, estamos listos para empezar. Arranque con nosotros, estamos listos para empezar. Y así empezamos la mañana entonces mostrándole imágenes de Calzada Roosevelt. En un ratito le vamos a contar el panorama completo mientras se termina ya de arreglar lo ocurrido el pasado viernes con este hoyo generado justamente sobre Calzada Roosevelt. En un ratito le vamos a contar cómo está la situación en este lugar y cómo se puede llegar a comportar el tránsito a esta hora del día. Buenos días Guatemala, a toda la gente que nos está sintonizando, un placer saludarlos como siempre. Dentro y fuera de nuestras fronteras, pues sabemos que hay mucha gente, muchos chapines en Estados Unidos, por ejemplo en Europa, viéndonos a través de internet. Para ustedes también el mejor de los lunes, así es como nos estamos despertando. Ya en la Calzada Roosevelt muestra un poco de complicación vehicular a su ingreso con el oriente, al oriente de nuestro país. Esto es el enlace con el trébol. Ya tendremos todos los detalles para que usted sepa exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, así empieza la semana entonces y la mañana. Muchas gracias por acompañarnos, por su sintonía de todos los días. Ahí estamos viendo ya un poquito más el panorama más completo de cómo se va comportando una de las arterias más transitadas de nuestra ciudad capital. Ahí tiene usted idea de cómo estará la temperatura, la máxima y la mínima en nuestra ciudad. Y en un ratito más detalles, por supuesto, de lo que va a ocurrir a lo largo de esta jornada. Un placer saludarlo. Aquí está todo el equipo de Viva la Mañana, ya listo y preparado para empezar este nuevo recorrido informativo. Muchas gracias a usted que está del otro lado, sintonizándonos como todos los días. Ya en un ratito redes sociales también para que usted pueda empezar a interactuar con todos nosotros. Feliz inicio de semana, Anitza. Listos para empezar con el repaso completo de las noticias. Estamos listos, Ricardo. Compañeros, muy buenos días y nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares desde muy temprano. Sí, desde las 5 con 45 estamos acá de pie dispuestos a presentarles todo lo que ocurre en Guatemala y en el mundo en este repaso informativo que hacemos desde esta hora. Y luego, mucho entretenimiento. Recuérdese que estamos juntos hasta las 10 de la mañana, así que arrancamos con todo lo que tenemos para ustedes. Así empieza la semana, entonces, última semana de septiembre. Increíble, pero se nos fue. Hola, Alejandro, buenos días. Buenos días. Feliz inicio de semana, lunes otra vez. Para ustedes ya lunes, ya arrancando, sí, ya cargando las pilas para toda la semana. Es cierto. Exactamente. Con energía positiva, ¿verdad? Exacto. Y con este amanecer bonito, ya ven que hoy tenemos un color un poquito más cálido. Más despejado, más interesante que la semana anterior, ¿verdad? Miren qué lindo está el cielo. Hay estimaciones nuevas de Insigume diciendo que el invierno va a cesar en la primera quincena, en ese, digamos, vínculo entre la primera y la segunda quincena de octubre. Así que vamos a percibir menos lluvias hasta ese momento. Hasta ese momento vamos a sentir que cesan la intensidad y también la frecuencia de las mismas. Sin embargo, mientras tanto, vamos a seguir experimentando lluvias vespertinas y o nocturnas. Incluso esas lluvias que se prolongan hasta la madrugada del día siguiente durante los próximos días. Incluso se prevé que a finales de esta semana puede ingresar una nueva onda del este que provoque lluvias para el próximo fin de semana, aunque de menor intensidad. Además, va a comenzar a disminuir la intensidad del invierno, según reportó el ente oficial en Guatemala, que habla sobre la meteorología que es Insigume. De hecho, en un pronóstico todavía más actualizado, para este lunes, según pronósticos de Insigume, se tiene una baja en las lluvias que han afectado el territorio nacional. Esto es algo que acabamos de recibir en este preciso momento. Los departamentos de Escuintla, Verapaz, Xuchitepeque, Santa Rosa y Guatemala se han visto más afectados por inundaciones y derrumbes ante las constantes lluvias de las últimas horas. Y, sin embargo, pese a la baja en la frecuencia de las lluvias, se tiene que para este día, se ha iniciado que mañana martes ingrese una nueva onda del este. Ya no es para el fin de semana, es para mañana, que va a afectar nuevamente con lluvias el territorio nacional. A mantener la atención sobre esto, la alerta, sin causar pánico, pero puede que vuelva a repuntar un poco la lluvia sobre el territorio nacional en las próximas horas. De hecho, es para mañana martes y ya no para este fin de semana. Precaución con ello, vamos a actualizar la información lo más posible para encontrárselas a ustedes. Algunos datos en pantalla que siempre le compartimos en este momento. La temperatura actual es de 17 grados centígrados, sensación 16. El sol salió a las 5.34, se ponía a las 6.34. La posibilidad o probabilidad de lluvia para hoy es del 65%, una posibilidad alta, no la descartemos. Recomendación, estar ahí preparado de casa y circular con la mayor precaución. Ahí está la recomendación para ustedes. En la mañana, pues hay gran posibilidad de lluvias, principalmente por la tarde y la noche. Por la mañana, vientos ligeros con sol. Y posibilidad de lluvia, como les repito, 65%. 6.51, muy buenos días, hablamos del clima en un rato, nada más. Bueno, ahí tenemos parte de la información, entonces, cómo se comportarán las temperaturas. Se lo queríamos contar muy tempranito, como lo hacemos habitualmente. Por supuesto, ya tendremos otros detalles, pero mientras tanto, María René nos comenta qué tendremos en contexto. A ti está la noticia, María René. Gracias, muy buenos días a todos en Casita. Qué bueno que una vez más amanecen junto a nosotros, el mejor de los lunes a todos ustedes. Y otro tema que ponemos en contexto esta mañana y tiene que ver con una ley que ingresa al Congreso y está tratando de regular las redes sociales. Encuentro por Guatemala, este bloque entrega una iniciativa de ley que buscaría regular el uso de redes sociales. Por ejemplo, crear perfiles falsos para engañar a menores de edad con fines sexuales o desprestigiar, menospreciar, difamar, amenazar, entre muchas otras maneras despectivas de tratar a las personas a través de las redes sociales, estarían sancionadas bajo esta nueva ley. Esta mañana nosotros vamos a abordar el tema, vamos a analizar qué tan profundo puede llegar entonces a regularse este tema de las redes sociales. ¿Será posible crear un marco de ley para sancionar a aquellas personas que, por ejemplo, están ofendiendo a alguien más en estas redes sociales? Es el tema que abordamos esta mañana y lo hacemos más adelante en contexto. Bueno, es la información que compartimos con ustedes, por supuesto, y en el deporte pasaron muchas cosas este fin de semana. Muy activo estos días y tenemos a Cris aquí que ya nos comenta. Vamos con el deporte. Muy buenos días compañeros y a todos en casa. Hoy ya es lunes, agradecidos por un día más, por una semana más, y también agradecidos con usted que nos deja estar desde muy temprano para llevarle toda la información de lo que sucede. Y sí, este fin de semana tuvo mucha actividad deportiva, por eso que repasamos todo lo que sucedió en las noticias nacionales. El torneo apertura en su jornada número 9. Marquense sigue de líder. Y en las noticias internacionales hablamos del Barcelona que goleó y sigue líder ahora en la Liga Española. Y también el Real Madrid y el Atlético ganaron. Así que tenemos toda esta información y mucha más, así que acompáñenme en este recorrido deportivo aquí en Viva la Mañana. Vamos a empezar recorriendo también las calles y la información de Metra que nos permite ver a través de las cámaras. Ya tenemos estas imágenes para compartir con ustedes. Vamos con la primera parada para ver cómo amanece la zona 6, la 15 avenida y quinta calle. Son muy pocos los vehículos que están circulando en este sector a esta hora. Zona 5 con 53, tómelo en cuenta, pues con el pasar de los minutos el panorama va cambiando. Y seguimos con la información a esta hora del día con muchas noticias importantes para poder compartir con ustedes. Así que vamos a ver lo que pasa esta mañana, en este caso en un punto también de bastante circulación. Crucero Lourdes, zona 16, así está comportando este movimiento vehicular. Esta mañana lo compartimos con ustedes, la información de primera mano como todos los días. ¿A dónde nos vamos ahora? A la zona 15, cerquita, el boulevard Vista Hermosa. Muchos utilizan esta vía descendiendo de carretera El Salvador, otros van subiendo para llegar a instituciones educativas que quedan por el sector. Pero por el momento no se reporta ningún tipo de complicación. Sigue el recorrido informativo a esta hora de la mañana, por supuesto, mientras le contamos que puede comportarse así el tránsito en este punto de circulación en la Calzada San Juan. La vía alterna que muchos están tomando, que tomaron este fin de semana para evitar el tráfico. Que bueno, poco a poco fue fluyendo en la Calzada Roosevelt, por supuesto, cuando se generaba este problema en el tránsito. Y ahí tenemos ya, con un panorama mucho más claro, se va aclarando la mañana en nuestra ciudad. Y ahí vemos Calzada Roosevelt que está fluyendo sin ningún problema en ambos sentidos. Ya tendremos más detalles, incluso desde las calles, desde puntos que han presentado complicación durante el fin de semana para ver cómo están despertándose los vecinos que utilizan estas vías. Enseguida estos enlaces, pero mientras tanto también tenemos que utilizar otra herramienta para ver la situación de las calles. Cinco minutos para las seis de la mañana y este mapa de bueys nos permite también repasar lo que está ocurriendo en distintos puntos de la ciudad capital. Vamos con Alejandro y estos datos. Gracias chicos. Es la San Juan la que está mostrando en este momento cierto congestionamiento, quizás porque está siendo utilizada como ruta alterna, como bien decías Ricardo. Y vemos lo que sucede justamente a esta altura en la Calzada San Juan y segunda o tercera calle. Vemos que la velocidad pues disminuye 23 kilómetros por hora como máxima para los automovilistas que van circulando en dirección hacia el Boulevard Liberación, pasando por el Trébol también. Bien, vemos aquí dentro de este sector de la zona 7, a la altura de la quinta calle, que hay reportada una colisión a través de la comunidad Waze Guatemala. Hay un usuario que dice que es un accidente leve, un accidente que fue reportado hace 25 minutos. Iracema Romero se llama la usuaria que nos ha hecho llegar este reporte a través de Waze. Como les digo, aparentemente no hay mayor problema en el área donde se produjo este fin de semana, este viernes, ese agujero enorme que causó tantos problemas de movilidad en los últimos días.